Hola, ¿qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de tu clase de Bioquímica de Alimentos. Vamos ahora a continuar con el ejercicio 2, utilizando nuestro nuevo conocimiento para hacer búsquedas de artículos científicos, utilizando también esto de los operadores boleanos. Pero ahora nos vamos a enfocar a la búsqueda de artículos de los que podamos obtener imágenes. Imágenes, por ejemplo, de la estructura y la morfología de los alimentos que nos interesan. Vamos a suponer que tenemos una tarea donde queremos presentar, por ejemplo, una exposición y la queremos enriquecer con las imágenes de cómo están organizados los alimentos. Entonces, nuevamente nos vamos a ir a Google Académico y vamos a utilizar nuevas palabras clave. Muy bien, ya estamos en Google Académico y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con las papas, que ahora las voy a poner en plural y en inglés y voy a poner ahora una nueva palabra clave, que es la palabra que tiene que ver con la morfología o las formas y vamos a ver a qué nos lleva. Entonces, antes yo ya la teclé, ya la voy a poner y en esta ocasión estoy utilizando otra vez el operador N de la intersección y me lleva a todos estos documentos. Voy a ver qué documento está disponible, ¿verdad? Y aquí tenemos uno. Por ejemplo, está este documento que está disponible. Acá está el enlace y puedo ver de qué se trata. Por ejemplo, esta es una caracterización morfológica, funcional y físico-química de almidones. Fíjense, de almidones, de papas, de tres papas nativas de la región andina. Hasta esta investigación nos lleva hasta a viajar. Bueno, pudiésemos revisar este trabajo y pudiésemos ver qué fotos nos estarían compartiendo estos investigadores. Voy a entrar directamente aquí porque, bueno, ya hay algo que me llama la atención. Y vamos a ver entonces, puedo revisarlo directamente porque es un artículo libre. Acá ya estoy viendo las primeras imágenes que me están proporcionando. Y vamos a ver entonces si podemos descargar el PDF y parece que sí. Vamos a esperar. Vamos a ver si se descarga. Entonces, aquí está el documento en PDF. Ya si me interesa, bueno, lo puedo descargar en mi computadora. Vamos a ver quiénes son los autores. Entonces, fíjense que entre los autores está el doctor Luis Alberto Bello Pérez, que es mexicano y es buen cuate acá de los estudiantes de biotecnología y de alimentos del ITSON. Así es que, muy bien, el doctor se encuentra en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos por allá en Yautepec, Morelos. Así es que él, fíjense cómo también trabaja con estos papas y estos almidones que vienen desde acá. Podemos ver desde Lima, Perú. Mira qué interesante. Bueno, pues vamos a ver entonces estos investigadores qué es lo que están reportando. Entonces, como parte de lo que ya tenemos en mente, ellos ya están reportando en este caso. Se acuerdan que en el objetivo podemos ver que ellos lo que quieren es revisar, bueno, pues la presencia de los almidones en estas cultivares que están en altitudes muy altas, ¿verdad? En regiones muy, muy altas y entonces están caracterizando, es decir, conociendo apenas cuáles son las propiedades de estos almidones. Y entonces, miren qué interesante. Ya podemos ver cómo son las papas en aquellas regiones del mundo. Ustedes las habían visto, papas negras o estas papas así, con estas formas. Qué interesante lo que podemos aprender. Estas más o menos se parecen a las que están aquí, pero yo las veo un poco alargadas. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Han visto papas así alrededor de sus mercados aquí, por donde ustedes viven? Bueno, pues entonces vamos viendo la sección de métodos, las técnicas que utilizaron. Sobre todo, ¿saben qué vamos a buscar? Cuando estamos buscando imágenes, lo que queremos ver son técnicas de microscopía. Vamos a ver si entre sus técnicas algunas son de microscopía. Pero, por ejemplo, ellas tienen por aquí digestibilidad, tienen morfología. Por acá están, miren, acá están microscopía de luz y de luz polarizada. Estas son las que estamos buscando que sean de microscopía. Y aquí hay unas de morfología. Miren qué interesante, que también se les tienen que tomar fotos para medir gránulos de almidón. Entonces, vámonos a los resultados para buscar precisamente las imágenes que corresponden a la microscopía. Miren, aquí están qué bonitas imágenes. Estos son gránulos de almidón, visto con esas técnicas más sofisticadas. Son microscopios más sofisticados. Y entonces este es el tipo de imágenes que se pueden obtener a través de esos microscopios. ¡Qué padre! Entonces, si yo tuviera necesidad de estas imágenes que dices me encantan para mi presentación, bueno, pues, se descarga, se graba el archivo. Y espero que sepas cómo pasar estas imágenes a tu presentación de PowerPoint. Si no, ahorita en unos minutitos te digo cómo. Bueno, vamos a descargar este artículo. Lo vamos a abrir. Y como te dije antes, voy a tomar esta parte del título. Es del 2019, muy actual. Y lo voy a grabar en mi computadora para tener acceso a las propiedades ya de edición del artículo. Lo estamos guardando. Y voy a abrirlo en la parte en la que esté guardada en mi computadora. Vamos a revisar. En un momentito voy con usted. Muy bien, aquí ya localicé el artículo. Lo voy a abrir. Y entonces, este artículo que ya estoy abriendo aquí, lo está cargando. Y vamos a revisar ahorita las imágenes y las propiedades. Voy a ver si por aquí están las propiedades para copiar. Es lo primero que tengo que revisar dependiendo del Acrobat Reader, que es el software que deben de tener cargado para poder abrir los PDFs. Y hay alguna sección que me permite poder copiar las imágenes. Entonces, voy a tratar de copiar una imagen. Por ejemplo, la imagen de sus papas. Y aparece este, ven esa crucecita que aparece ahí en el puntero del mouse. Voy a copiar, voy a sombrear la imagen. Ahí está sombreada. Le doy, por aquí dice, yo creo copiar imagen. Y ya la copié. Y entonces, ahora me voy a ir aquí al PowerPoint, donde abrí un archivo nuevo con la finalidad de pegar, ¿verdad? Algunos materiales que voy a utilizar. Porque a lo mejor estoy pensando hacer la exposición o una infografía o un cartel. Y estas imágenes me sirven. Y entonces, es bien interesante porque con estas herramientas puedo trabajar con estos artículos. Voy a tratar de copiar una de las imágenes de esta que está aquí. Por ejemplo, me interesa mostrar los gránulos de almidón. ¿Sí? Y copio la imagen otra vez. Y me la llevo acá al PowerPoint y aquí la pongo. Pero algo muy importante siempre, siempre que estemos trabajando con estos artículos es citar. Citar la fuente de las imágenes. Entonces, les voy a pasar aquí los tips. En este caso, es como son más de tres autores, ¿verdad? Entonces, vamos a citar nada más al primer autor. Vamos a poner Martínez et al 2019. Entonces, me voy a ir acá para que no se me olvide. Y voy a poner en esta ocasión un recordatorio de que esta es de Martínez. Entonces, fíjate, et al, y entre paréntesis voy a poner 2019. Esta es la cita. Et al significa y otros, o bien y colaboradores. Esta es la cita. Ahora, también me voy a traer la referencia. Y para traerme la referencia, me voy a ir a donde estaba originalmente el artículo en el Google Académico. Entonces, me voy a ir por acá en Google Académico. Voy a buscar donde está la referencia original. Y acá es donde estoy en la referencia original. Esta es una de las formas, porque hay varias formas de obtener la referencia con los datos completos. Me voy a estas comillas que están aquí. Este es el artículo, sí, que estamos revisando. Y acá ya está en formato APA. Entonces, le doy sombreado a esto. Y luego lo voy a copiar y me lo voy a traer acá al PowerPoint. Ya sea que lo ponga aquí o lo ponga en una nueva diapositiva. Lo pego, sí. Y ya tenemos aquí la referencia para esas imágenes y para ponerlas también en mi trabajo. Porque es muy importante los derechos de autor y citar las fuentes de nuestros trabajos. Bueno, en este ejercicio es lo que te quería mostrar. Espero entonces que tú puedas repetir todo este ejercicio. Y puedas entonces obtener tus propios materiales a partir de los artículos. Y bueno, todavía analizarlos y que cumplan con el objetivo de la tarea o del trabajo documental o de investigación que tú estés trabajando. Muy bien. Pues de nuevo me pongo a tus órdenes. Pues si tienes dudas de cómo buscar tus artículos, de cómo aprovechar la información que en ellos viene, ¿verdad? Cómo citar la fuente, cómo citar, cómo escribir las referencias. Y bueno, hay mucho que aprender, hay mucho que analizar. Espero que disfrutes con estos ejercicios para tu clase de bioquímica de alimentos. Me puedes entonces contactar a laura.gasos.edu.mx Hasta luego.